Hemos tomado la decisión de estar afiliando de manera permanente. Hace algunos días estuvimos en Ahome, fueron más de 300 afiliaciones. El día, bueno, hace, no sé, dos semanas estuvimos en el Rosario, más de 400 afiliados. Y aquí me comentan que van más de mil afiliados en este momento. De tal manera que el partido se está consolidando, el partido está reestructurándose, el partido está en este momento afinando lo que es su estructura para el 2024.